¡Bienvenidos a Esperando TVJM! Hoy vamos a hablarles sobre uno de los actores de reparto que fueron fundamentales en grandes cintas de la época de oro del cine mexicano, tanto de historias de ídolos del ring como las tan llamadas cómicos y comediantes. Él es Nathanael León Frankenstein. Se recuerda como un personaje duro y villano en las películas del Santo, Blue Demon y demás luchadores de la época. Pero también tenía su lado cómico, era de esos personajes villanos que nunca le salían bien las cosas, sobre todo en las cintas con Viruta y Capolina, donde recordamos muchas escenas graciosas como caídas accidentales, el equivocarse y golpear a su compañero, terminar bañado en agua, pastelazos en la cara, etc, etc. Así que si quieres conocer un poco más de este actor, acompáñanos a ver la siguiente semblanza. Evaristo León Moreno, mejor conocido como Frankenstein, nació en Veracruz el 26 de octubre de 1915. Trabajó como luchador profesional en la entonces empresa mexicana de lucha libre, en la década de los cincuentas. Era popular por combatir al lado de los rudos y fue de los pocos luchadores que tomó la decisión de luchar sin máscara, ya que su personalidad y su rostro eran suficientes para impactar con su rodeza arriba del ring. A la par de su trabajo como luchador, trabajaba de doble haciendo escenas de peligro, así es como varios productores se interesaron en este personaje. Y el director Chano Urueta es quien decide llamarlo para filmar sus primeras películas. La primera se llamaría Los tigres del ring de 1957, donde alternaría al lado de grandes figuras como Wolf Rubinsky, el murciélago Velázquez, el cavernario Galindo, entre otros. Le siguen las cintas Furias desatadas, Dos gallos en palenque y El torneo de la muerte. En los años sesentas aparece en muchísimas cintas y a lo largo de su carrera artística actuaría al lado de grandes artistas del cine de ídolos del ring, así como películas cómicas, en donde trabajaría al lado de personajes como El Santo, Blue Demon, Viruta y Capulina, Cantinflas, Lorena Velázquez, Eric del Castillo, Oscar Ortiz de Pinedo, Mil Máscaras y muchos otros. Entre 1960 y 1969 aparecen las películas Guantes de Oro, La Furia del Ring, El Vampiro Sangriento, El Misterio de Huracán Ramírez, Las Mujeres Vampiro, El Señor Tormenta, Santo contra el Cerebro Diabólico, Santo en el Museo de Cera, Las Luchadoras contra la Momia, La Edad de Piedra, Neutrón contra el Criminal Sádico, La Batalla de los Pasteles, Rocambole contra la Secta del Escorpión, Santo contra Capulina, entre muchas otras. En la década de los 70s graba las películas Capulina Corazón de León, La Venganza de las Mujeres Vampiro, El Rey de Acapulco, Entre Pobretones y Ricachones, Chabelo y Pepito Detectives, Los Vampiros de Coyoacán, Capulina contra los Monstruos, El Diabólico, entre otras. En los 80s aparece en papeles de las cintas El Siete Vidas, Dos de Abajo, Kung Fu Mortal Operación Zodiaco, Los Mecánicos Ardientes, Pistoleros Asesinos, Mi Compadre Capulina y Algunas Cintas Más. Su última película fue Perros de Presa de 1992. Nathanael también apareció en las series de televisión Los Beverly de Peralvillo y Naranjito. En el año de 1987 recibió la medalla Virginia Fabregas por sus 25 años de carrera actoral. Se casó con Doña Berta Terrazas y tuvo un hijo de nombre Joel León Terrazas. Debido a problemas de salud que ya presentaba en sus últimos años, fallece el 12 de septiembre del 2001. Sus restos descansan en el Hospital Español de la Ciudad de México. Si te gustó este video no olvides suscribirte y dale like. Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!